Hola mi gente bienvenidos cocinando con Eli la Nayarita. Hoy mi gente les voy a hacer unos ricos ejotes capeados en salsa de jitomate capeados de huevo y van a estar muy ricos mi gente y estos son los ingredientes aquí tenemos 2 libras de ejotes o frijoles verdes tenemos 10 huevos tenemos 8 jitomates rojos tenemos media cucharadita de pimienta negra media cucharadita de comino entero una cucharadita de nor suiza una cucharadita de sal de grano una cucharada de harina de trigo dos dientes de ajo y un pedazo de cebolla y pues vámonos a la lumbre mi gente mire mi gente aquí vamos a coser los ejotes los ejotes no los voy a coser nomas los voy a precocer no nos deben de quedar aguados porque vamos a hacer el capeado y deben de estar un poco duritos aquí va la sal la cucharadita de sal y aquí van los ejotes estos van a ir así enteros capeados de huevo nomas vamos a esperar que suavicen poquito no deben de quedar muy blanditos entonces yo les voy a dar ya que ahorita que empieza a hervir bien el agua yo creo que unos de 4 a 5 minutos nada más y retiramos miren mi gente así quedaron ya nuestros ejotes los vamos a llevar a colar aquí está mi gente ya listo los ejotitos miren nomas no quedaron aguados quedaron en su mero punto para que queden bien capeaditos vamos a esperar que se estilen bien para mi gente este es el huevo que vamos a necesitar para hacer el capeado de nuestros ejotes miren mi gente vamos a ir moliendo ya este perdón batiendo el huevo para capear nuestro huevo se forja miren mi gente este huevo ya está listo le vamos a agregar las yemas y le vamos a poner la cucharada de harina de trigo y le vamos a poner la cucharada de harina de trigo miren mi gente este huevo ya quedó listo para capear nuestros ejotes vamos a apagar miren mi gente aquí tengo ya el aceite calentando aquí vamos a capear los ejotes miren... miren ropa... así van a ir los rellenos de huevo estos ejotes miren así los vamos a capear todos Hasta que hagamos todo Bien gente, estos ya están listos Y vamos a retirar Y así está terminado Mi gente, vamos a licuar nuestros jitomates con las especias Para hacer nuestro caldo de tomate Para nuestro cefote Miren mi gente, aquí van los jitomates Ya los vamos a poner a cocer Ya están bien limpios, bien lavaditos Y nomás que se cozan bien suavecitos Y retiramos Miren mi gente, ya estuvieron estos tomates también Ya están bien suavecitos estos jitomates Ok, vamos a retirarlos Tenemos ya el jitomate Le vamos a agregar la cebolla Y le vamos a agregar los dos dientitos de ajo La media cucharadita de comino Y la media cucharadita de pimienta Y le vamos a agregar Una taza de agua Y media Y le vamos a agregar El North Suiza aquí de una vez Lo vamos a moler junto Listo mi gente Vamos a la estufa Mi gente, aquí le puse un poquito de aceite Para guisar nuestro jitomate Y aquí vamos Ya está un poquito caliente Y vamos a vaciar Vamos a esperar nomás que hierva Para ponerle Unas Dos tazas de agua más Para agregar nuestros Ejotes capiados Miren mi gente Este caldo ya está hirviendo Le vamos a agregar Tres tazas de agua Y vamos a esperar que hierva Para agregar nuestros ejotes Gente, aquí van los ejotes Miren, estas son las tortitas Ejotes capiados de huevo O aforrados de huevo Yo no más Miren Así miren mi gente Miren mi gente Que ricura Miren nomás Vamos a esperar que hierva Unos cinco minutos Probamos de sal Y listo mi gente Miren mi gente Nomás esperamos que hierva Unos tres minutos Y apagamos Miren mi gente Así quedaron ya nuestras tortitas Nuestros ejotes capiados Entonces vamos a retirarlos Y vamos a probar Gente, que ricura de ejotes capiados Ojalá les haya gustado esta receta Y la hagan Y la hagan Vamos a probar mi gente Mmm Miren 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 Que ricura mi gente Miren 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 Bueno mi gente Espero sean de su agrado Están muy ricos Se los recomiendo Ojalá los hagan Y bueno mi gente Gracias Y pues los invito A que se suscriban a mi canal Y me den like Bienvenidos mi gente Y seguimos para adelante Con más platillos Adiós Hasta luego